Música Yo soy Teresa Hernández y represento a los compañeros de la multisectorial de Tucumán que exigimos justicia por la muerte del padre Juan Viroche Esta multisectorial ha venido organizando marchas, acciones por el esclarecimiento de este crimen y en este caso estamos muy agradecidos porque estamos recibiendo una donación del expilador Gustavo Vera para la realización de un festival artístico con chicos jóvenes de la parroquia a la que pertenecía el padre y otros grupos como una manera de convocar a la sociedad de Tucumán a este tema y que no se apague, digamos, las acciones para el esclarecimiento Bueno, nosotros somos muchachos de Cresta Roja en los 9 incorporados y bueno, queremos agradecer a la donación que nos hizo el señor Vera y esta plata está destinada a los muchachos que todavía no cobraron ninguna liquidación así que estamos muy agradecidos y bueno, queremos decir, bueno, que ojalá que esta lucha continúe y bueno, pero ojalá que termine con un final feliz y bueno, que todos estemos trabajando que es lo que queremos y bueno, que no haya más familias en la calle que en esta Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!